Habitantes del fraccionamiento floresta y otras colonias de la ciudad se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para exigirle a las autoridades una disminución en el costo de las tarifas de este servicio. Criticaron que pese a la pandemia y a la crisis económica, la CFE haya incrementado el costo de este servicio e incluso les hagan cortes de energía eléctrica cuando no tienen recursos para pagar. Por ello, insistieron en que es urgente una reclasificación de tarifas y disminuir los costos de este servicio en el estado de Veracruz. Con información de Belín Román, para Abacom, Alex García.